Bienvenidos a nuestro encuentro de hoy día viernes, muchas felicidades de vuelta por el Día de la Amistad. Es un sentimiento que estamos realmente disfrutando, ver de las llamadas telefónicas, los saludos, mucha interacción en las redes sociales también por este día muy especial que nos toca. Doblemente, porque estamos atravesando nuestro segundo año de la pandemia, así que definitivamente es una cuestión muy importante de destacar. Muchas felicidades a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan en el foro empresarial todos los días de 9 a 10 de la mañana. Y por supuesto, mis felicitaciones a todo el equipo que hace posible también este encuentro diario. Muchas felicidades también a todos ustedes. Agradecemos, como siempre, a Sudamérica, que nos acompaña también con un sentimiento muy interesante. Y nos recuerda siempre que los beneficios de tus tarjetas Sudamérica no se toman ningún descanso. De lunes a domingo en todo el país tienes hasta 12 cuotas sin intereses. En electrónica, hogar y commerce, como también colegios y universidades, talleres y equipamientos y clínicas y sanatorios. Hasta 12 cuotas sin intereses en todos estos rubros todos los días en todo el Paraguay con tus tarjetas de crédito Sudamérica. Solicitar tu tarjeta ahora llamando al 416-6000 o en sudameris.com.py, sudameristodounparco. Muchas gracias a los queridos amigos de Sudamérica. Ya lo saludamos también a nuestro primer invitado. Le agradecemos, como siempre, también su tiempo a todos ellos por estar con nosotros en esta jornada de viernes 30 de julio del 2021. Estamos con Maximiliano Hines, director de operaciones de Binance en Latinoamérica, para hablar sobre las criptomonedas en el Paraguay. Algo que, de a poco, en comparación a otros países, recién estamos empezando a caminar ese sendero. Y Maximiliano nos va a explicar un poco más, porque hay siempre alguna cuestión cuando hablamos de criptomonedas. Mucho que aprender todavía. Así que, Maximiliano, gracias por tu tiempo con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Gracias. De vuelta, empecemos por lo básico. Si tuvieses que dar un ABC de lo que es la criptomoneda, ¿qué dirías? Bueno, a ver. Las criptomonedas, en realidad, son el caso de uso de una tecnología previa que se llama blockchain. Blockchain sería un libro contable. Es lo más parecido a un libro contable, pero con la diferencia, hoy nosotros estamos acostumbrados a que estos libros contables fuesen únicos. Cada contador tenía el suyo, cada banco tenía el suyo. Blockchain lo que propone es, dejemos de tener uno solo y pasamos a tener uno que lo tengamos toda la misma copia al mismo tiempo. Y la única forma de que se pueda editar es que todos lo editemos al mismo tiempo. Esto trae seguridad, confiabilidad, porque cualquiera puede leerlo, cualquiera puede acceder. Y como todos los tenemos que evitar al mismo tiempo, nadie puede agarrar y borrar un registro, poner otro, sacar una hoja. Obviamente esto es digital, no es un libro físico, sino que es todo un libro digital. Bitcoin es la criptomoneda que nació, se montó sobre esta tecnología, y es el primer caso de uso, entonces ahí es cuando, por eso las criptomonedas son descentralizadas y son algo que no puede ser censurado, ¿no? Porque al ser todos dueños de la tecnología, porque yo puedo ser dueño, vos podés ser dueño, cualquiera que nos esté mirando puede mañana ponerse un nodo de blockchain. Entonces, eso sería un poquito, ¿no? Una forma de tener dinero, pero sin un dueño único, como estamos acostumbrados, y que pasa a ser del mundo en general. Cualquier persona que quiere participar de la tecnología puede entrar, no solo como tenedor, sino como parte de los validadores o un emisor de la moneda. Cuando hablan de terminologías como el, incluso hay delitos que se están ya tipificando dentro del mundo de las criptomonedas, y quiero aprovechar mucho este espacio, Maximiliano, para que a través tuyo podamos aprender más y cómo empezar a perderle el miedo también al concepto de las criptomonedas. Se habla de temas como mining, como situaciones de, incluso varios agentes ya en distintas criptomonedas, o sea, tengo entendido de que hay muchas empresas que están generando también sus monedas, y que también ya vemos en Estados Unidos cajeros de criptomonedas. Eso me llamó muchísimo la atención. Hace poco vi un grupo de paraguayos que estuvieron viajando para vacunarse, y ponían en sus redes sociales de que uno ya encuentra cajeros para poder efectivizar las criptomonedas. ¿Cómo estamos en América Latina y en Paraguay específicamente ante este avance? A ver, por un lado, tenemos dos, en Paraguay tenemos que dividirlo en dos, creo yo, que es la forma más lógica de verlo. Por un lado tenemos la parte de minería. La minería es la forma de emitir algunas criptomonedas, como puede ser Bitcoin o Ethereum, que son las dos más grandes del mercado. ¿Por qué se llama minería? Porque es como el concepto previo de minería tradicional, o sea, donde uno tenía que poner pico y pala para sacar minerales de la tierra. Bueno, acá la minería se la llama así porque uno tiene que poner esfuerzo, pero acá el esfuerzo va en hardware de computación, o sea, en computadoras, en servidores, en infraestructura. Y esta infraestructura, cuando uno la aporta a la red, uno recibe una compensación. Por eso se llama minería, porque es lo más parecido a la minería física que existe. Paraguay, en ese sentido, es un país que está bastante avanzado, gracias a que tienen un costo de energía eléctrica bastante económico y competitivo a nivel mundial. Paraguay tiene buena cantidad de mineros para lo que respecta al mercado latinoamericano, que en general Latinoamérica no es una región donde se mine mucho, sino que solía estar más concentrado en China en su momento, ahora está yendo bastante a Estados Unidos y Canadá. Pero Paraguay, dentro de lo que es la región, es uno de los países que domina en ese sentido. Y después tenemos la parte de gasto de Bitcoin. Hoy en día Paraguay no es un país que tenga una penetración de Bitcoin muy grande, en ese sentido. Es raro que uno pueda ir a un local, a un comercio, y pagar con criptomonedas. En general, esto no es la norma en ningún país del mundo, salvo en El Salvador. Por suerte, ya hay países que están avanzando en ese tipo de regulaciones, y hoy en día El Salvador considera Bitcoin como una moneda de curso legal. O sea, uno puede ir y comprar cualquier cosa con Bitcoin. No sé si ya puede, pero está en proceso de poder hacerlo. Así que es como que de poquito estamos avanzando. Pero lo que sí existe ya en algunos países, por ejemplo acá en Argentina, también es muy normal el tema de los cajeros. Uno puede ir a un supermercado, a una tienda, y hay un cajero que parece un cajero de un banco, pero en vez de poner una tarjeta de crédito, escaneas el código QR, como cualquier billetera electrónica, mandas tus criptomonedas ahí, y el cajero te da pesos argentinos o dólares. Vos elegís lo que te da. Entonces, es una forma de bajar la brecha de acceso, ¿no? Porque uno todavía no puede ir al supermercado con criptomonedas, pero podés ir al cajero que está en el supermercado, y después vas al supermercado y compras. Entonces, estamos un pasito más cerca de la integración total. Maximiliano, hay otra cuestión también que me parece importante, nos puedas dar un poco de luz también al respecto que es la situación de que hay algunos investigadores, especialistas en materia económica que plantean de que esto es una gran burbuja, y que en algún momento determinado esto puede llegar a explotar. ¿Cuál es tu posición al respecto? Me imagino que contraria a lo que te estoy diciendo, pero te pido que nos dejes fundamentos. Obviamente. A ver, sí, sin duda estoy... No, yo no opino que esto sea una burbuja, porque trabajo de esto y conozco bastante la tecnología, como para ser que no lo es. Y, a ver, ¿por qué no opino que es una burbuja? Primero porque todos los especuladores que dicen que esto es una burbuja, yo no veo a nadie poniendo acciones en contra de Bitcoin, no veo a gente apostando, que diga que es una burbuja, apostando plata en contra. Entonces, eso ya a mí me hace un poco de ruido, porque generalmente cuando hay una burbuja, la burbuja del 2008, por ejemplo, de los bienes raíces, había mucha plata en contra y por eso explotó, justamente, y hay gente que se hizo millonaria. Pero hoy en día no hay grandes fortunas apostando en contra de las criptomonedas. Entonces yo creo que pasa un poco por el lado mediático, ese tipo de personas. Y después también es algo que va más allá de la opinión personal de uno. Hoy en día ya es sabido, hay empresas que usan criptomonedas para hacer el settlement internacional de sus pagos, por ejemplo, Visa es una de ellas. Visa usa criptomonedas para hacer el balance de cuentas, lo hace atrás de cripto. Y después, en caso de que no nos gusten las criptomonedas como concepto en sí, la tecnología blockchain es algo que es superior e inclusivo a todo esto, porque al ser un libro contable, en realidad es una base de datos descentralizada, y uno podría tener una copia de esta base de datos descentralizada en cualquier país del mundo. Por ejemplo, Merckx, una de las marítimas más grandes del mundo, hoy usa blockchain para el seguimiento de sus envíos. Porque de esta forma, quienes contratan Merckx saben que su base de datos no puede ser alterada por nadie, y no es que un contenedor se puede perder, sino que se sabe paso a paso qué pasó con ese contenedor, y nunca se puede borrar eso, porque tendríamos que borrar todo ese contenedor de nuestra base de datos. Entonces, sacando el tema del dinero, la tecnología es una tecnología súper segura, y es un paso más allá de la encriptación tradicional. Nosotros estamos acostumbrados a encriptar todo en una o dos copias, o tres, o si somos muy precavidos, en diez copias, pero esta es una cantidad de copias infinitas, básicamente. Cualquier persona que quisiera tenerlo, podría tener. Si cada persona del mundo quisiese tener una copia, se podría hacer. Entonces, no es una burbuja porque tiene un caso de uso, definitivamente. Y esto también lleva a poder hacer de que la gente gane confianza. ¿Cómo se empieza dentro del mundo de las criptomonedas? Si hoy yo te digo, Maximiliano, quiero empezar a explorar este mundo, ¿cuál sería tu consejo? Mi primer consejo es no hacerle caso a ningún gurú, o sea, lo que yo digo cosas que por ahí la gente no está de acuerdo, y yo no quiero que la gente me crea a mí, yo quiero que la gente se quede con la duda, y vaya y busque en Google, y lea, y contraste información, que no hay que confiar, hay que verificar, hay que validar la información que te ponen del otro lado, porque, como en cualquier lado que hay dinero y hay cosas nuevas, siempre va a haber gente malintencionada. Que esto pasó a lo largo de la historia, siempre que hay algún tipo de disrupción, siempre hubo alguien buscando sacar un provecho adicional. Entonces, el primer punto es eso. Leer, informarse, no casarse con nadie, porque hoy en día alguien opina una cosa, y mañana le compran las intenciones, y opina otra cosa, entonces siempre hay que verificar mucho la información. Después, usar plataformas seguras, Binance es una plataforma súper segura, hoy en día somos el exchange más grande del mundo, entonces, uno sabe que cuando opera en este tipo de plataformas, va a estar seguro. Por ahí uno dice, no, pero viene tal exchange, que nadie conoce el dueño, pero te ofrece un rendimiento mensual del 10%, y yo digo, bueno, por ahí te lo ofrece un mes, y al segundo mes siguen estando, podés sacar tus criptomonedas en cualquier momento, porque eso es parte de lo que decía recién, verificar la información, que sea real, no confiar ciegamente en nadie, entonces hay que tener cuidado y hay que operar, es como el banco, uno no iría, no pondría nunca los ahorros de su vida en un banco que tiene una oficina alquilada, en un décimo piso, un edificio que no conoce nadie, uno va a ir a un banco grande, que tiene operaciones hace muchos años, y es lo lógico, y esto es lo mismo, o sea, estamos operando con dinero, y es dinero que hay que cuidar, entonces, siempre operar con plataformas seguras, siempre escuchar varias voces, no atarse con una sola, leer todo lo posible, esos son los puntos más importantes. ¿Y desde cuánto hablemos de lo que implica la capacidad económica que uno tiene que tener para empezar a tener criptomonedas? Porque en realidad es un concepto, y acá te pido que nos ilustres, porque es algo disruptivo que empieza también a generar un conflicto con la manera tradicional de pensar el dinero, por eso la pregunta para que nos puedas ilustrar, porque uno piensa y dice, bueno, criptomonedas, ¿qué es esto? Normalmente yo estoy habituado a billetes de papel, ahora con la digitalización, una tarjeta de crédito, tengo una cierta cantidad de dinero, puedo efectivizarla, ya no utilizo cheques, o sea, es algo completamente nuevo. Exactamente. Ahora, las criptomonedas, lo que tienen de bueno es su divisibilidad, porque uno, si quiere ir a, no sé, uno va a comprar dólares, y seguramente uno puede comprar de un dólar, en teoría, pero uno va al banco y pide dólares, y seguro el billete más chico que le van a dar es de 100, porque por un tema de practicidad, porque por ahí te dan 20, yo creo que, esos son los billetes que uno puede llegar a comprar, pero eso tampoco podríamos decir que es un ahorro, porque el dólar se deprecia como cualquier moneda fiduciaria. Lo que tienen de bueno las criptomonedas es que son divisibles por millones, por ejemplo, Bitcoin se puede dividir en 100 millones de partes, o sea, uno podría comprar una cienmillonésima parte de Bitcoin si quisiera, por temas prácticos, dentro de Binance, el mínimo que se puede invertir son 10 dólares, que se puede comprar, perdón, son 10 dólares, pero uno puede invertir un dólar, medio dólar, uno puede decir, bueno, cambio medio dólar por acá, y lo pongo en esta criptomoneda, y un dólar lo pongo en la otra, y uno puede diversificar a ese nivel de granularidad, ¿no? Como que uno no puede decir, bueno, invierto un dólar en Tesla, y dos dólares en Apple, porque las acciones no se pueden, uno si quiere comprar acciones de Tesla, tiene que invertir 700 dólares, porque lo mínimo que te vende un broker es una acción, cambio con Bitcoin, uno puede comprar una cienmillonésima parte, con Ethereum también, entonces, esto también es lo que yo considero como la libertad del dinero, ¿no? Porque hasta ahora si uno tenía 500 dólares y quería invertir en algo, y estaba muy limitado, porque uno tenía que comprar o una acción de Google, o una acción de Microsoft, o una acción de Tesla, en cambio con esto uno puede decir, bueno, compro 100 dólares de Bitcoin, 50 de Ethereum, 200 de BNB, y el resto lo dejo en un plazo fijo tradicional en Binance, que me paga 4% anual en dólares, entonces estás diversificando con una cantidad de dinero muy baja, ¿no? Y puede ser, puse 500 dólares como un ejemplo alto, puede ser incluso menos, pueden ser 10 dólares, como decía recién. Y cuando hablabas de 10 dólares, ese retorno, en un caso conservador, ¿podría ser cuánto de ese retorno? A ver, si nos ponemos en lo más conservador, que es un plazo fijo, o sea, dejar dólares y llevarte dólares, o sea, cero volatilidad, podés ganar un 4% anual. Ok. Que un banco, si vos dejás dólares en un banco, en Argentina por lo menos está en el 0,5, y en Paraguay debe estar similar, debe estar, a lo sumo pagarán el 1, no creo, no conozco hoy en día un banco en el mundo que pague el 4% anual por tener dólares en la cuenta. Sí, sí, es cierto. Ahora, comentaros un poco más, porque nos quedan unos minutos, pero quiero entrar a profundidad de lo que es Binance, hace cuánto tiempo están, cómo operan, cuáles son los productos, y cómo que la gente pueda, también a través de esta nota, despertar la curiosidad para acceder y conocer más el día de hoy de lo que es Binance. Bien, Binance es el exchange de criptomonedas más grande del mundo, que en realidad es más que eso, es una plataforma de inversión de criptomonedas, uno puede comprar, vender, cambiar e invertir sus criptomonedas, de forma tal de obtener rendimientos, es una plataforma que uno puede hacer absolutamente todo lo relacionado con criptomonedas dentro de la plataforma. Si uno quisiera comprar, tenemos una plataforma que es p2p.binance.com, donde ahí puede comprarle a otra persona que venda, directamente con Guaraní, es a través de transferencia bancaria, también tenemos opciones con tarjeta de crédito, que algunos bancos nos permiten operar con tarjeta de crédito, o sea, uno puede directamente ir y comprar con su tarjeta, y obtener criptomonedas. Después también tenemos algo muy importante, que para mí es la parte de educación, tenemos una página absolutamente gratuita, y en castellano, que se llama Binance Academy, que es academy.binance.com, o si no en binance.com, van y buscan la sección de Academy, acá le explicamos a la gente, desde el ABC, desde lo básico de Bitcoin, hasta las herramientas de trading, e inversiones más avanzadas, y para gente súper especializada. Es una página que está pensada para gente de todos los niveles de conocimiento, de todos los niveles de formación, y sobre todo está pensado para gente que habla castellano, no es que es una página que esté en inglés, ni que está traducida por un bot, sino que está todo el contenido desarrollado en el idioma nuestro, con lo cual la información es fácil de entender. Estoy entrando en la página, y estoy viendo justamente, está muy bien explicada, realmente uno si quiere empezar hoy, y está, compra y vende criptomonedas en Binance, compra y vende criptomonedas, crea tu cuenta el día de hoy, solicitud para alianzas fiat, eso me imagino que debe ser muy local, ¿no? Ahí. Pero hay mucho, hay una cuestión de un Bitcoin, y hay un porcentaje de cuánto estaría en la relación Euro-Bitcoin, ¿puede ser cierto esto? Claro, a ver, vos seguramente, sobre el margen superior derecho, ahí uno puede elegir en qué moneda quiere ver los precios, entonces vos seguramente lo tenés configurado en euros, pero uno podría configurarlo en, hay un montón de monedas, por ejemplo, yo lo tengo configurado en dólares, porque me es más cómodo en dólares, entonces uno ve que un Bitcoin hoy vale 38.800 dólares, que al precio de ayer, y al lado uno ve el cambio en 24 dólares, o sea que ayer estaba 2% más caro, entonces, básicamente, esto es como la cotización, y uno puede ver acá la variación del precio, y como decía antes, no es que uno tiene que gastar 38.800 dólares para comprar un Bitcoin, sino que uno puede decir, gasto 380, me compro un 1% de Bitcoin, o gasto 38 y me compro una fracción ya de Bitcoin, una centésima de Bitcoin, entonces, los precios son para mostrar el valor de Bitcoin, pero no es el mínimo de inversión que uno tiene, esto creo que es importante destacarlo. Interesante, yo creo que este fin de semana me voy a tomar mucho tiempo para aprender más sobre este tema, ¿es el futuro, Max Emiliano, no? ¿Es el futuro? Para mí ya es el presente, yo creo que hoy en día ya, el futuro es algo que puede cambiar, pero el presente, yo creo que esto ya no va a cambiar, y ya Bitcoin me suena la tecnología que llegó para quedarse. Y que es una alternativa interesante, ¿crees que las criptomonedas, o estas monedas virtuales, van a ir ganando más terreno, a medida que pase el tiempo? Sí, a ver, yo tengo una visión a futuro, que desconozco en cuánto tiempo será, pero yo creo que lo que estamos acostumbrados a ver de acciones de empresas, van a dejar de existir, va a dejar de existir la bolsa de comercio tradicional, y las empresas van a empezar a emitir sus propias criptomonedas, y vamos a operar en un mercado global, las 24 horas, muchísimo más líquido, va a ser muchísimo más enriquecedor para todo el mundo, porque cualquier persona va a poder comprar cualquier acción, en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Entonces, esto es lo que nos permite la tecnología blockchain, justamente la descentralización, y la inmediatez de todo. Entonces, yo creo que el futuro viene por ese lado. Me parece interesante, y te agradezco muchísimo tu tiempo, ¿algo más que te gustaría agregar, como mensaje final para la audiencia? No, a ver, remarcar un poco el tema de estudiar, de si les interesa el cripto, usar a Binance Academy, que está súper bien hecha, y tiene una visión muy objetiva, entonces, entiendo que eso es fundamental para tener una buena experiencia, un buen ingreso a la tecnología, ¿no? Excelente, me parece que es una opción interesante, repito la página web, porque tengo acá, es Binance.com, así mismo, Binance.com, Binance.com, ahí entonces la gente puede entrar y ver lo que es esto, interesante para cerrar la semana, y conocer un poco de lo que es este tema, y por qué no, si tenemos de repente 10 dólares, empezar a probar, y poner ya directamente a esto, por supuesto, me imagino que hay que utilizar una tarjeta de crédito para eso, ¿no, Maximiliano? Podés usar tarjeta de crédito o cuenta bancaria, en p2p.binance.com, es a través de cuenta bancaria, y si no, con tarjeta de crédito a través de Binance.com, aparece la opción con tarjeta, las dos opciones son válidas. Muchísimas gracias de vuelta por tu tiempo, saludos hasta Buenos Aires. Muchísimas gracias, Juan Pablo, hasta luego. Gracias, así estamos con Maximiliano Keynes, con nosotros también compartiendo dentro del espacio, de lo que es justamente el día de hoy, aquí en nuestro foro empresarial, aprendiendo sobre criptomonedas, bitcoins, una cuestión que ya está, como decía él, en nuestro presente. Él es justamente director de operaciones de Binance, para Latinoamérica, y las criptomonedas en Paraguay, es una cuestión interesante, empezar a educarnos, y aprender más cada día. Hacemos una brevísima pausa, sigan con nosotros a la vuelta de la pausa, aquí en el foro empresarial, vamos a estar con Rebeca Ferreira, coordinadora y maestra de alemán, de aprender un nuevo idioma, desde cero. Una opción interesante a tener en cuenta. Esto, a la vuelta de la pausa. Gracias. 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 Gracias.